Hola, hoy en Status les presentaremos el P&G Experience, un evento sin precedentes que resume una historia de innovación y productos superiores, mejorando la vida de alrededor de 4.600 millones de personas en 180 países. Procter & Gamble cumple 65 años en México y 175 a nivel global. Veamos. La misión de la compañía ha sido, desde que comenzó hace 175 años, dar productos de calidad y valor superior. Entonces, eso es la esencia de lo que ha hecho esta compañía, exitosa a través de 175 años. Entonces, es en lo que invertimos mucho tiempo. En su día diario, nos ayudamos a tener una linda sonrisa con Crest, a tener un lindo cabello con Pantene, a hacer el lavado más fácil. O sea, en el día a día, realmente estamos haciendo una diferencia. México es un mercado muy importante para nosotros. Es básicamente el tercer mercado que hemos entrado después de expandir fuera de los Estados Unidos. Entonces, llegamos a México en 1948. Y en Latinoamérica, México ha sido el mercado más grande desde que entramos en México. Es un mercado muy importante para nosotros. P&G tiene 175 años, tratando de mejorar la vida de los consumidores. Tenemos 65 años en México. Es la primera vez que realmente, digamos, abrimos de esta manera las entrañas de la compañía para mostrarle a todo mundo el poder de innovación que tenemos a través de todas las categorías. Y tenemos más de 46 marcas, incluyendo los importados. Y bueno, todas estas marcas las vas a poder ver aquí. Y como te dije, son marcas que realmente están trayendo innovación, están delentando a estos consumidores. Y bueno, esperemos que les guste el P&G Experience. Desde que William Procter, fabricante de velas, y James Gamble, fabricante de jabón, llegaron a Cincinnati, se casaron con hermanas y fundaron esta gran compañía en 1837. Generaciones de P&G se han fabricado y comercializado productos con beneficios superiores, que son pioneros en su categoría. Con innovación, liderazgo e integridad, siete generaciones de empleados de P&G han trabajado para crear productos y construir el sueño de nuestros fundadores de mejorar la vida de las personas todos los días. Desde 1879, con la introducción del jabón Ivory, en P&G reconocemos el valor de conocer y satisfacer las necesidades de las personas. Realmente nos dimos cuenta de la necesidad de compartir con nuestros clientes, incluso con los mismos empleados, de toda la campaña que viene detrás de P&G para estos 12, 18 meses. Por muchos años, los consumidores, la gente, toda la gente que tiene que ver con la compañía, conocían nuestras marcas y sabían quién era Ariel, quién era Pantene, quién era Charmín, pero no sabían que era la misma compañía quien hacía y ofrecía toda esta gama de productos, este portafolio de marcas con productos superiores. Hoy estamos presentes en más de 180 países y contamos con más de 25 marcas que venden más de mil millones de dólares al año, incluyendo Crest, Pampers y Head & Shoulders. Algunas fueron pioneras en su categoría y hoy en día son líderes en el mercado, desde una vela que iluminaba la noche, un jabón que combatía la enfermedad, una pasta dental que le dio a toda una generación la seguridad para sonreír más, hasta un pañal que permitió a los bebés dormir toda la noche y un rastrillo que ayudó a los hombres a tener más confianza. Este evento es espectacular y además es la primera vez que hacemos algo tan grande en México para demostrar la superioridad de los productos a todos los contactos que tenemos en el mercado. A toda la gente que tiene que ver con P&G, con las marcas de P&G, es decir, desde clientes, proveedores, empleados, celebridades, ONGs, autoridades de gobierno, influenciadores, dentistas, dermatólogos, universidades, donde contratamos a mucha de nuestra gente, todo el mundo. Invitamos a más de 3 mil personas. ¿Qué tal amigos? Soy Héctor Sandarti y continuamos en Estatus aquí en el P&G Experience. ¡Suscríbete al canal! Y entonces, hay mucha tecnología, hay mucha pensión detrás, hay mucha inversión detrás de todo esto, lo que nos permitió venir a los consumidores y decirme, estoy ofreciendo la mejor solución para esos consumidores. Entonces, cuando decidimos ponerlo juntos, fue a mí, ¿dónde podemos decirle a todos este mensaje? Y luego, la experiencia de P&G surgió como una idea. Nuestro objetivo, decimos, queremos hacer que los momentos más ordinarios se vuelvan realmente extraordinarios y de esta manera poder de verdad mejorar la vida de los consumidores. Esto además, a un lado, comentamos también siempre con el tema de sustentabilidad, tanto ambiental como de responsabilidad social muy fuerte. Lo que la compañía busca como estrategia es ofrecerle, como dices tú, abrirse a las personas, a los consumidores, a las audiencias clave, a los lectores, abrirse para mostrarles claramente las cosas que estamos haciendo en los laboratorios, los beneficios, todos los productos que tenemos tienen detrás de sí evidencia técnica, científica, validada en estudios, que muchas veces se presentan, yo te diría la mayoría de las veces, en revistas arbitradas. En general, vamos a través de medidas rigurosas para asegurar que nuestra tecnología es un estado de arte y que estamos poniendo algo en el lugar que realmente funciona. Entonces, vamos a través de grandes links, ejecutamos varios estudios, aseguramos de que es correcta antes de que lo ponemos en el mercado. La tecnología es algo que es parte de todo el proceso de innovación, es parte de todo el enfoque que tenemos hacia proveerles a los consumidores los mejores productos con los mejores beneficios. Por eso es interesante también de que podamos exponer y estén expuestos nuestros consumidores, los medios, nuestros clientes a esa tecnología. Hoy Procter quiere mostrar a consumidores, a algunas universidades y a nuestros clientes de lo que somos capaces de hacer en el mercado mexicano y a nivel mundial. Jackie, ¿sabías que P&G tiene 65 años ofreciendo unos productos superiores? Una de sus más recientes innovaciones son las White Strips de Crest 3D White, que permiten alcanzar una sonrisa que deslumbra a todos por su fórmula única de blanqueamiento. Las White Strips de Crest 3D White son tiras finas y flexibles que contienen gel con peróxido que penetra hondo en el esmalte, para lanquear los dientes en tan solo tres días, con resultados extraordinarios en una semana. Me convencieron, no había visto otro producto que dejara una sonrisa tan blanca en tan poco tiempo. Sigan probando los productos P&G y descubran cómo mejoran su vida. Mira, actualmente para P&G y P&G Experience escogimos a dos grandes embajadores, que fue Jacqueline Bracamontes y Héctor Zandarti, que ellos realmente personifican lo que P&G quiere transmitir a sus consumidores, a los hombres y a las mujeres, que son estos productos confiables, innovadores, amigables. Y la verdad es que tener a ambos esta pareja ha funcionado muy bien y nos ha ayudado a poder generar un mensaje mucho más emocional. Hubo un acercamiento a nivel ejecutivo, ¿no?, entre gente de Televisa, gente de la empresa, donde pues se habló de este interés por parte de P&G de utilizar a mí como imagen, como vocero, como embajador de sus productos. Entonces, ellos platicaron conmigo, dije, ah, pues es P&G, pues si me interesa. Me gustó la propuesta, me gustó el hecho de formar parte de una familia de productos de los cuales yo utilizo todos los días. Ya me había tocado representar solamente a una de sus marcas, que fue Head & Shoulders. Entonces, ahorita, al ser, y Ariel un poquito también, durante las Olimpiadas. Pero ahorita ser parte de P&G, ahora sí, embajadora general de todas las marcas, como cuando salen los comerciales y tengo todas las marcas enfrente de mí, imagínate el orgullo que siento. Jackie, ¿sabías que P&G tiene 65 años ofreciéndonos productos superiores? Compruébalo con la nueva fórmula de Ariel Doble Poder. Seguro hay más ropa por lavar y manchas que quitar. Seguro. Ariel te da una limpieza impecable y remueve en una lavada manchas que el otro no quita ni con tres. Me convencieron. En verdad, Ariel es el mejor detergente de México. Sigan probando los productos P&G y descubran cómo mejoran su vida. Hoy estamos iniciando una iniciativa multimarca donde queremos que todas nuestras marcas enseñen a la gente que somos superiores. Entonces, tú no nada más lo puedes ver aquí en la exposición, sino lo vas a ver en los comerciales de televisión. Cada una de esas marcas están mostrando su superioridad y todas esas demostraciones que la gente está viendo en la televisión son las que estamos viendo aquí. Esa es una evolución que ha hecho también la compañía de comenzar a hablar de P&G como marca. Aunque no vendemos ningún producto que es P&G, realmente cada día más la gente quiere saber quién está detrás de los productos, qué compañía está. Y la verdad que tenemos muchas cosas buenas que contar. Entonces, era un secreto que no necesitaba ser secreto. Creo que parte importante de la creación de esta campaña a nivel institucional de P&G es que la gente se entere que ese Ariel que ya estaban usando, que ese Pantene que usaban, que ese Crees que ya usaban, son de una misma familia, que todos tienen un mismo apellido. La verdad es que muy contenta de ser parte primero de esta empresa tan seria, tan comprometida con México y con el mundo. Y después, que se preocupen tanto por demostrarnos por qué son los mejores. Eso está increíble. No es, créanme, soy el mejor. No. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a demostrar. Recuerda que para nosotros son muy importantes tus comentarios. Por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook y síguenos en Twitter, arroba Estatus TV. Continuamos en el P&G Experience. Lo más importante es un mensaje. Es un mensaje que le queremos mandar a la industria y a los consumidores mexicanos. Y el mensaje que queremos mandar es que lo importante es competir con innovación y superioridad. Si competimos con innovación y superioridad, ¿qué gana el mejor? Y si gana el mejor, va a ganar la consumidora mexicana o el consumidor mexicano. Entonces, si hay un mensaje de toda esta inversión que hemos hecho, es que compitamos, compitamos con productos superiores, con innovación, y que voten los mexicanos, ¿quién gana más? El propósito de Procter es mejorar la vida de las consumidoras todos los días, no en tareas cotidianas. Y la verdad es que detrás de eso tenemos una gama y una serie de productos con una superioridad clara y notable. Y ustedes lo pudieron ver aquí en distintas demostraciones. Cuando comenzamos a practicar este evento, pues cada uno quería hablar 10 minutos de su marca y los tuvimos que acotar y decirle, señores, pueden hablar uno o dos minutos y se acabó, ¿no? Entonces, realmente resaltar lo más importante, pero sí, pues la gente tiene mucha pasión por lo que hace. Pues qué mejor que ellos que conocen su producto, que saben todas las horas, meses y años de investigación que hay detrás de ellos, y de verdad que pueden enseñar, ¿no?, en un mano a mano, en qué cosas su producto es superior a la competencia. Jackie, ¿sabías que P&G tiene 65 años ofreciéndonos productos superiores? Queremos que conozcas el nuevo Pantene Restauración. El shampoo Pantene Restauración repara mejor el cabello que la marca Líder Profesional. No había probado un shampoo que reparara también el cabello. Sigan probando los productos P&G y descubran cómo mejoran su vida. La verdad es que es padrísimo, porque normalmente la gente o nosotros conocemos de las marcas, pero no sabemos todo lo que hay detrás de ello, toda la historia, el trayecto, el recorrido que tuvieron para llegar las marcas consolidadas que son hoy en día. Entonces, en ese sentido, creo que también es súper interesante el ser parte de un evento como este que te da la posibilidad de entender y de conocer un poquito más sobre esas marcas que utilizamos diariamente. Yo creo que es muy importante que una empresa con las características de innovación que tiene Procter, pues contribuya anunciando con anticipación cuáles son las novedades que entran en el mercado con la finalidad de que todo el mundo esté preparado para lanzarlas y obviamente beneficiar al consumidor final. Este evento es un evento bastante interesante. La manera en que lo plantearon, lo montaron, en la cual tenemos una interacción con todas las diferentes marcas, nos permite tener una idea mucho más contundente, mucho más robusta de todas las ideas que ellos traen y no nada más dirigirnos a lo mejor con algunas marcas que son las que siempre han sido las líderes en el mercado. Esto nos permite conocer toda la gama, todo el portafolio y obviamente buscar la manera en que sea mucho más exitoso en nuestros anaqueles. Siempre es valioso el tener mayor comunicación con el proveedor, conocer todas sus novedades, todas las tendencias, siendo un proveedor tan grande, con tanto respaldo, con tanta presencia a nivel mundial. Entonces, pues todo lo que nos pueda decir nos conviene a nosotros como retailer. El venir aquí y poder ver las estrategias, los nuevos conceptos a nivel mundial que nos presenta P&G, todas las innovaciones. Es como que muy atractivo para un otro servicio el estar aquí y poder ver todo de un solo golpe, todas las líneas, todas las marcas y todos los nuevos lanzamientos. La mujer de hoy se enfrenta a grandes retos. Tiene varios roles para cumplir las expectativas de todos y además encontrar tiempo para ella. En P&G creamos espacios para acompañarla a lo largo de su vida. Por eso hemos desarrollado la plataforma que simplificará sus días. Everyday Me es para ella que sabe que no existe la perfección, pero puede volver sus días extraordinarios y hacer la diferencia. Everyday Me nace para que ella aproveche al máximo cada momento y llega a México para cubrirla con eso que necesita y quiere. Productos de calidad e ideas para transformar su día a día. Everyday Me es el espacio que le demuestra cuán inteligente y creativa es. La vuelve parte de una comunidad donde su voz es importante y puede compartir sus experiencias. Todo para hacer más simple cada uno de sus días. Everyday Me by P&G. Posibilidades formidables todos los días. P&G es punta de lanza en los temas de productos de consumo. Él va marcando la pauta del desarrollo de productos y del desarrollo de estrategias para venderlos. Entonces para nosotros los comerciantes es importante escuchar lo que trae de propuestas, lo nuevo que está lanzando en México, porque sin lugar a dudas va a marcar una pauta, va a marcar una tendencia. La inversión es importante y vaya con la cantidad de marcas y categorías que manejan es, para nosotros como distribuidores a veces es complicado, como que conocer todas las características de todos los productos de las marcas que distribuimos. Y creo que es importante que nosotros como canal de distribución para Plotter conozcamos eso para transmitírselo a su vez al mercado. La verdad esto que han montado en México para cumplir y festejar estos 65 años me parece una experiencia de primer nivel. No sabía por ejemplo que P&G había hecho la primera pasta de dientes con flúor, el primer rastrillo, el primer pañal. ¿Sabes la practicidad que le han dado a nuestra vida? Hola a todos, continuamos en Estatus en el P&G Experience. ¡Suscríbete al canal! Una compañía como Procter & Gamble tenga este tipo de acercamientos con el consumidor, que puedan conocer a las marcas, los productos, los embajadores, platicar con ellos, me parece un acercamiento padrísimo. Es una estrategia interesante porque a veces son marcas tan fuertes, tan fuertes, que la marca es, como explicaban ahorita, y tener 25 marcas de mil millones de dólares, pues es un reto. Pero si además sabes que esas marcas son P&G, bueno, pues eso siempre el consumidor puede tener una referencia adicional. Muestra todos los productos que tiene P&G y la presencia tan importante que tiene en todo el mundo y en la vida de tantas familias, de tantas personas. Muy bien puesto, me encantó, una buena manera de festejar sus 65 años y de primera, todo el tour, todas las demostraciones de los productos, de sus innovaciones, muy sorprendente, gratamente sorprendido. Cada día, haciendo pequeñas cosas, escribimos la historia de nuestras vidas, la de nuestros hijos y la de nuestro planeta. Porque son esas cosas que realizas todos los días las que hacen que lo extraordinario suceda. Ese es el poder de cada día. P&G Las bolas de billar, exacto, y cada vez ponía más y más y más, entonces todos, ya casi gritábamos así, de 40 pesos a que no se rompe y así, entonces estábamos divertidos. Y así ha sido toda la experiencia, cada espacio tuvo su presentación, punto y aparte, todos estuvieron increíbles. Es muy importante que la gente lo vea en vivo, hay muchísimos comerciales, pero la gente dice, ah, pero es un comercial, cortan entre tomas, hay efectos, no usan los productos, están cambiando de cosas. Aquí lo ves en vivo y es algo que realmente te acerca mucho más al producto, se me hizo fascinante. Me sorprendió el de Ariel, por ejemplo, lo que hicieron eran dos telas, las mancharon, le pusieron helado de chocolate, luego tierra en el agua, lo lavaron enfrente de nosotros y lo enjuagaron, sacaron y ya es, o sea, no hay truco, no hay forma. Cosa que a lo mejor en el comercial uno puede decir, ah, no, bueno, la magia de la televisión, pero verlo en persona sí es sorprendente y está buenísimo. No hay edición, lo estás viendo y estás viendo algo que a lo mejor has visto repetidamente en los comerciales, ¿no? Pero ahora lo ves, lo vives y simplemente es impresionante, ¿no? Yo creo que ya con el simple hecho de saber que P&G está detrás de todas estas marcas, es como calidad, ¿no? Y estamos como seguros que son marcas de prestigio y que no mienten, porque muchas veces a lo mejor nos vamos con la finta de lo que dicen y aquí te muestran que realmente todo lo que nos están diciendo es real. P&G sin duda es una empresa socialmente responsable que aparte siempre ha sido líder en todos sus productos, entonces creo que eso es muy padre y yo me siento muy, bueno, muy halagado de poder dar esa imagen para esta marca, lo cual quiere decir que, bueno, que tenemos una imagen positiva también dentro de este medio, ¿no? Te podría decir que es el esfuerzo de todos los empleados y de diferentes funciones, hay funciones como ventas, mercadotecnia, comunicaciones, recursos humanos, inclusive legal, o sea, la verdad es que es un gran esfuerzo y ha sido un trabajo intenso, te diría, de más de cuatro o cinco meses y todo está solamente en tres días, ¿no? Realmente lo que la gente nos está comentando es una experiencia muy positiva, sí les estamos enseñando lo que queríamos que es el que vieran y participaran en esta superioridad y en esta innovación que estamos ofreciendo, que llevamos 65 años trayendo al mercado mexicano, pero que bueno, pues ahora estamos aquí por los próximos años más. Tenemos 65 años en México, muy orgullosos de esos 65 años y creemos que los próximos 65 años van a ser aún mejores y sabemos que lo que tenemos que hacer para que eso suceda, pues es mejorar la vida de todos y cada uno de los que compran nuestros productos, de alguna manera quizá pequeña, pero que en el cúmulo es importante para todos, ¿no? Llegó el momento de despedirnos, no sin antes agradecer tu visita y asegurarte que estamos comprometidos y seguiremos trabajando para que tus actividades cotidianas las vivas de forma extraordinaria. Te invitamos a continuar experimentando el poder de cada día a través de las innovadoras marcas de P&G. Gracias y hasta pronto. Muchas felicidades a Procter & Gamble México por estos 65 años de mejorar la vida de las personas todos los días. Y por hacer de lo ordinario algo extraordinario. El P&G Experience México es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. Tques parte de la cultura publicitaria. Y por hacer de lo que están en la vida a través de el lado de las personas que están en las medidas en las que están están encerrados, Gracias por ver el video.